Nicolás Copérnico Nicolás Copérnico Amores hay, cariños hay, tonititos traicioneros Amores hay, cariños hay, tonititos busqueros Amores hay, cariños hay, cariños hay, tonititos busqueros Amores hay, cariños 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 hay Unidad del cuartel La Fuerza Aérea Ay, 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 Dios mío Ahí los amigos del cuartel, la Fuerza Aérea Si se marchó sin un avión Vamos, vamos, chicos, vamos Con fuerza, vamos, chicos, chicas Y se... Si se marchó sin un avión Ay, ay, creo que falta chela, creo que falta chela Amores hay, cariños hay, toditos traicioneros Amores hay, cariños hay, toditos que gusteros El aguacate es el lugar, solo sabe mi sufrimiento ¡Oye, qué rico! El papayal de ese lugar, solo sabe mi tormento ¡Eso, vamos! Miro aquí, miro allá, sin que nadie se aparezca Llamo aquí, llamo allá, sin que nadie me conozca Oye, acá rico, y ahora vamos a seguir bailando A seguir y gozando Así, así, así ¡Eso, qué bonito! Mueve la cintura Muevelo como anoche, como anoche ¡Oye! ¿Qué habrás hecho? ¿Qué habrás hecho? ¡Oye! Seguimos bailando y gozando para ti, Freddy ¡Eso! ¡Así! Para la promoción 92 De Nicolás Copérrico Ahí está, esa Esa Para la promoción de la Fuerza Aérea Grupo 8 Ahí está para los amigos Freddy y sus amigos La promo del cuartel Uy Dios mío Grandes anécdotas Grandes anécdotas Oye que rica Y para allá Producción Armandito coronel Chafercito carretero Llevame, llévame lejos Siento que me desespero Si la llamo y no viene Me dicen que no me ama Me cuentan que no me quiere Yo no quiero yo la vida Si su amor de mí se olvida Oye, qué rico, a bailar y a pasar Como tiene que ser Vamos ahí, qué rico Sabor Ven mi cholita Si estás solita Te necesito Vente amorcito Ven mi amorcito Ven mi cholita Si estás solita Te necesito Vente amorcito Buena Jerry Mi cholita Jerry Buena Chamo Ay, mi cholita Chaminos Oye, qué rico Sabor Para mi cholita Jerry Feliz cumpleaños Muchos días para ti La familia Guamari Salud Oye, qué rico Un saludito muy especial Con su puesto para Luchito Oye, Luchito Ahí está De parte de tu amigo Muequitas Allá en Milano Italia De parte de tu amigo Cochis El animador de la paitería Ya tú sabes Chófercito Carretero Vámonos, chicas Llévame Llévame lejos Siento que me desespero Si la llamo Y no viene Me dice Que no me ama Me cuenta Que no me quiere Yo no quiero Yo la vida Si su amor De mí se olvida Ven mi cholita Si estás solita Te necesito Ven mi amorcito Ven mi cholita Si estás solita Si estás solita Te necesito Ven mi amorcito Ay, que rico sabor Ay, bailando y gozando Con sabrosura Ay, ay, ay Báilalo Gózalo Mueve la cintura Mueve la cadera Mueve la cintura Mueve la cadera Redontito Y redontito Y redontito Y redontito Y redontito Y redontito Que te estás acordando De tiempo de colegio Él Tenía clases De lunes a viernes Pero solamente iba viernes Ay Y todavía Iba nomás Pero no entraba Ala No, nada que ver Nada que ver Ahí está para nuestro amigo Freddy Con mucho caro Ah, sí Confirmado Allá Vamos Freddy Feliz cumpleaños Para la promoción 1992 Ahí Nicolás Copérrico Solo minutos Nos quedan ya Oye Para retirarnos De este lugar Estos momentos Tan tristes No llores Cholita De más valor No llores Cholita De más valor Ya no llores Ya no llores Dile a tu mamita Que ya te va Dile a tu papito No volverás Lejos Muy lejitos Por fin Te vas Con este borracho Ladrón de amor Con este borracho Ladrón de amor Oye Oye Qué bonito Qué rico Para bailar y gozar En ese bonito cumpleaños Oye Para nuestro amigo Freddy Feliz cumpleaños Oye Muelitas Para ti Muelitas Allá en Italia Para tu amigo Luchito Ahí está En el cumpleaños Para ti Con cariño Luchito canto grande Ajá De tu amigo Cochis El animador De la fajtería Ya tú sabes Rico Oscar San Juan De los giganchos Para ti Con mucho cariño Salud 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 Mucho cariño Para Freddy Feliz cumpleaños Para Buena Jerry Todos piensan Que Freddy Está tomando agua No sabe qué Está tomando puro pijo Purito pijo Padrino Jerry Ay A la vie Oye Seguimos 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 Y la familia Guamaní Con mucho cariño A los tres Y los invitados Siguen llegando Siguen llegando Vamos Vamos Uy Oye Seguimos 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 Bailando Si supieras Qué pena Me causó Tu partida Si supieras Qué pena Me dejaste Solido Ya no creo En el amor Engañaste A mi corazón Ya no quiero Sobrir más Ya no quiero Nada En la noche Solido Sobre mi cama Lloro Añoro El recuerdo Y los deseos Tuyo Ya no quiero Nada Si tú Estás Contigo Ya no quiero Nada Si tú Estás Contigo Oye Oye Sigue llegando La promoción 92 Con cariño Con cariño El recuerdo El recuerdo El recuerdo El recuerdo El recuerdo Rigo Rigo Así Y los aplausos Los aplausos Los aplausos Para ustedes Con mucho cariño Para todos los invitados Amigos Familiares Promociones Promoción Promoción Del colegio Promoción Del cuartel También aquí presente